Nacida en 1878, Eva Dugan trabajó en un cabaret como cantante, antes de ser contratada como ama de llaves por un granjero anciano y solitario, Andrew Mattis, residente del condado de Pima, Arizona. Por razones desconocidas, después de dos meses, Andrew despidió a Eva. Poco después, Andrew desapareció, junto con algunas de sus posesiones, su automóvil Dodge y su caja con dinero en efectivo. Los vecinos de Andrew informaron que Eva había intentado vender alguna de sus posesiones y ganado antes de desaparecer también. Sin embargo, cuando los investigadores fueron a interrogarla, no la encontraron por ninguna parte. Una investigación sobre sus antecedentes reveló que se había casado cinco veces. Los cinco maridos habían desaparecido inexplicablemente. Finalmente, los investigadores rastrearon a Eva. Estaba trabajando en un hospital en White Plains. El 4 de marzo de 1927, fue extraditada a Arizona. Meses después, el cuerpo asesinado de Andrew fue descubierto en una tumba poco profunda en su tierra. Eva negó cualquier participación en el asesinato y todas las pruebas presentadas en el juicio fueron puramente circunstanciales. La fiscalía afirmó que Eva había sido ayudada por un adolescente llamado Jack. Sin embargo, Jack nunca fue identificado ni encontrado. A pesar de la falta de pruebas, fue declarada culpable y condenada a la horca. Mientras estuvo encarcelada, permitió entrevistas por un dólar y vendió pañuelos bordados. Con el dinero ganado, compró su propio ataúd. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, comenzó a circular el rumor de que Eva planeaba suicidarse. Su celda fue registrada y una botella de amoníaco y tres cuchillas de afeitar escondidas en un vestido fueron confiscados. Finalmente, llevaron a Eva a la horca a las 5 de la mañana del 21 de febrero de 1930. Tembló ligeramente cuando la soga le fue colocada alrededor del cuello y negó con la cabeza cuando le preguntaron si quería decir unas últimas palabras. La trampilla se bajó a las 5.11 y por un mal cálculo del verdugo, que calculó mala distancia, hizo que la cuerda decapitara a Eva, lanzando su cabeza a los pies de los espectadores. Después de la espantosa ejecución, la horca fue reemplazada por la cámara de gas, lo que convirtió a Eva Dugan en la única mujer ejecutada en la horca en Arizona.